Bueno, les quería contar más o menos cómo es el tema de las salidas, porque acá no es que se encuentran un montón de cosas, sino que uno va saliendo, un día encuentras una cosa, un día encuentras otra y bueno, los videos van a estar más o menos empalmados de lo que se va encontrando y bueno, a decirles que no es una sola salida, sino que son varias cosas. Nunca había firmado sin bicicleta, se complica un poco, por ahí me van a escuchar un poco agitados, porque ahora voy tranquilo, pero en general me voy mandando unas pedaleadas y quedo medio agitado. Bueno, espero que les guste lo que vayamos firmando, sigamos. Ya pegado un contenedor, nos encontramos con un viejo televisor, no puedo agachar, un viejo televisor Hitachi, a ver si lo toma ahí. La verdad una antigüedad, hacía rato que no había uno de estos. Bueno, seguimos porque tampoco lo llevaría. Estos son los contenedores que en general saco la mayoría de las cosas. Y bueno, generalmente cuando en alguna casa por ahí están haciendo algún arreglo, vamos a dar la vuelta, vamos a hablar porque aquella calle se me hace contramano para el lado que quiero ir y... Buen día. Y entonces nos vamos a reparcelar. La gente puede terminar porque va filmando y no es difícil, pero la verdad que no me importa demasiado. Este es un lindo barrio, aunque en este barrio no he hecho demasiados buenos hallazgos, cada barrio tiene su... Tengo otro barrio que es del lado capital, que ahí he hecho montones de hallazgos que yo los considero importantes. Pero bueno, es un lindo barrio para buscar cosas. Acá encontramos otro contenedor. Ya paramos. Este parece que está lleno de cosas. Acá hay una caja de herramientas. Vamos a ver qué es lo que tiene. Una cámara de moto. La caja está bastante rota. Este... Hay una... Hay una... Hay una cerradura de llaves que les voy a mostrar. Vamos a ir... Este es un aceite que todavía tiene. Una pieza de bronce. Otra pieza de bronce. Todo lo que es metal. Este no sé qué es. Ahora lo vamos a abrir ahora. No tengo idea qué es. Vamos a sacar de acá. Todo lo que es piezas. Sobre todo las piezas de bronce que van en metal. Vamos a sacar de acá. Vamos a sacar de acá. Hay una caja. No. Es una especie de mueblesito de dos puertas. No me interesa. Vamos a sacar de acá. Acá tenemos un platito de lata. ¡Qué lástima! Acá hay un hermoso plato de vidrio. Pero... Le falta un pedazo. Vamos a sacar de acá. Vamos a sacar de acá. Vamos a ver qué es. Parece un mantel. No, pero la verdad que no. No me interesa. Acá tenemos diarios. Curso de... Calculo de ese alemán. En biocasete. No. No me interesa. 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 Vamos a cortar. Aquí encontramos una... una bolsa de bronce. Vamos a ver. Vamos para acá. Igual vamos a tener que acomodar un poco acá. Porque una vez que empiezas a encontrar. Como en la cintura nos voy a llevar todo. Una vez que encontrás tenés que empezar a clasificar y decidir que se queda, que se va. Ya encontramos una figura de un par de chanchitos haciendo cosas raras. Interesante. Una especie de cajita de madera. Ya la vamos a ver en casa cuando sigamos. Cuando sigamos. Esto es importante. Un poco fácil. Una caja clara. Esto va por allá. Bueno. Eh... De este lugar de recién... Sacamos algunas cositas más. Eh... Parecía que había mucho bueno entre todos. Sacamos. Sacamos unas cuantas cosas. De estos contenedores son los que siempre... Sacamos buenas cosas. A veces hay. A veces no. Este... Pero... Pero... Pero bueno. Todavía... Todavía es temprano. Y... Y vamos a dar... Una vuelta más. A ver que... Que sale. Una mirada. Parece que... Que no hay nada. Justo ahí había una máquina cortando, gente trabajando, este barrio es muy lindo, da mucha paz, aunque no es tan tranquilo, pero da mucha paz andar en bici por acá, es bastante tranquilo. Siempre les hago una toma a los sillones, nunca tiran un sillón como la gente, siempre están agujereados, llenos de pelo y perros. Acá en Argentina, olvídense de encontrar un sillón festentero, porque es imposible. Acá otra vez en la calle, recorriendo un poco, tenía que hacer unas compras y aproveché para dar una vueltita. Acá salió un poco de plantas para llevarle a mi vieja. Y ahora, como estoy más o menos cerca, voy a dar una vueltita y voy a ir hasta la casa de mi vieja y después ya me voy para casa. Acá venimos un grado y encontramos un poco de ropa. Encontramos ropa que se ve bastante buena. Y después todo lo que sea ropa de trabajo en las ferias vendible. Bueno, seguimos. Aquí encontramos un contenedor, que son los que siempre saco las cosas, pero no hay nada como la gente. Seguimos. Si viniera con la camioneta, quizás las cargaba. Estaban bastante buenas. Seguimos. Acá allá en casa quería mostrarles un poco lo que salió. Acá tengo la bici. Ahí tengo el rociador que, bueno, me roció las manos un poco. Es una mezcla de lavandina con agua. Y acá tengo un poco lo que salió. Por lo menos hoy salió algunas cosas. Muchas veces salgo y no sale nada. Bueno, tengo unos libros. Los libros más o menos en la feria los vendo lo que sería dos por un dólar, más o menos. Ese sería el precio. Acá tengo algunas cositas de bronce que, bueno, van a ver metal. Una cerradura antigua, bastante linda. Tiene hasta una marca ahí que dice Yale. Un CD de música, pareja original. Una cajita de madera con sus dos partes, bastante linda. Disco de corte. Esta pieza que no tengo ni idea lo que es. Si me pueden dejar en los comentarios, si alguien tiene idea para qué sirve. Es muy llamativa, pero acá tiene como una rosquita, pero no rosca nada. Y la verdad que no tengo ni idea qué es. Así que si alguien sabe lo que es, que me lo deje en los comentarios. Toda cromada, pero no tengo idea lo que es. Me gustaría saberlo. Bueno, acá tenemos los dos chanchitos que se portan mal. Están bastante buenos. Un poco de aceite que está bastante completo. Un base grande. Este aceite para el galpón, para hacer cosas, siempre viene bien. Ahí tenemos un disquito de corte de madera, de los ultra peligrosos. Lo vamos a vender igual. Está medio gastado ya, pero bueno, en la feria la gente compra cualquier cosa. Acá tenemos un plato de estos de vista, lindo. Ahí tenemos una manta de esas de polar. A lo mejor después la vamos a poner a la valla. La metemos en una bolsa y la guardamos. Acá tenemos una manta bordadita, dos. Yo creo que era una sola. Bueno, acá hay una. Y acá hay otra. Muy artesanal, bastante lindo. Acá hay un poco de ropa. Para esta ropa, yo en general, en la feria yo no vendo ropa. Pero tengo una cuñada que va a otra feria y vende ropa. Así que seguramente se la pasaré a ella. Bueno, es que le viene bien. Es mercadería. Bueno, entre todo esto hay un poco de mercadería. Ah, y acá hay una cámara de moto que después ahí con el compresor la voy a probar. A ver si está buena. Porque, bueno, me gusta llevar las cosas que funcionen. Y, bueno, todo esto se seguirá amontonando para cuando vayamos a la feria. Bueno, espero que les guste el video. No es fácil filmar con un celular. Por suerte, bueno, puede comprar un microfonito que es lo que da buen audio. Y iré mejorando con los videos. Buscando mejor calidad de imagen. Tratando de que se mueva menos la cámara. Y, bueno, ya irán saliendo videos mejores. Pero quería subirles un videito con un poco de lo que se junta. Decirles que no es que salís y encontrás millones de cosas. Sino que vas encontrando de a poco. Pero yo lo tomo como una pedaleada. Como una salida. Me gusta salir a pedalear. Y de paso junto algunas cosas. Que me vienen bien para la feria. Para vender, para regalar, para lo que sea. Y algunas cositas para el galpón siempre. Bueno, si les gustó el video. Denle un like. Suscríbanse al canal. Que, bueno, viene bien que la gente se suscriba. Así el canal sigue creciendo. Gracias por ver.